Bienvenidos a Enfoque Digital. En el día de hoy vamos a conocer a los candidatos que van a acompañar al alcalde de la comuna de año 2017. Vamos a conversar con Nolvia Pizarro Saavedra, que nos la vamos a conocer y preguntarles por qué quiere ser concejal de nuestra comuna. Muchas gracias a Hilda, muchas gracias por la oportunidad que se me da y un afectuoso saludo a nuestra querida comunidad de Vallenar. Nolvia, para conocerte un poco de dónde eres, por qué aceptaste ser candidata a concejal. Proveniente de la población Rafael Torreblanca de Vallenar, ¿por qué decidí postularme a concejal? Bueno, tengo una amplia trayectoria en lo que es la dirigencia social. Creo tener, si no es el amplio, creo que el mejor de los conocimientos dentro de lo que son las demandas de los vecinos y de la comunidad en sí. Hemos estado en el área de salud, seguridad pública, hemos estado con los vecinos trabajando, no desde ahora, nosotros hemos trabajado desde siempre. Por tanto, creo que es una gran oportunidad que en estas próximas elecciones se marque una diferencia y ojalá una de esas mujeres que llegue al consejo sea quien les habla. El papel fundamental de un concejal es fiscalizar, aprobar el presupuesto anual, también de alguna manera apoyar en algunas actividades entre la comunidad y también el municipio. ¿Esa es la tarea que usted realmente va a hacer, Nolio? Mire, sí, yo creo que está muy hoy en boga el tema de promover. Nosotros como dirigentes, y me voy a dirigir a eso respetuosamente, toda la vida hemos estado enfocados a lo que es promoción. Promoción en todo aspecto. Hemos estado en las políticas de gobierno, comunales y siempre estamos ahí participando. Pero hoy nosotros queremos una representación y esa representación ojalá con derecho a voz y también a voto. Porque es en el municipio en donde se aprueban los mayores recursos, donde se inyectan bastantes recursos además que vienen desde el gobierno. Y nosotros queremos estar ahí presentes y también representados. ¿Por qué no? Porque tenemos el conocimiento y sabemos también el porqué y dónde se deben destinar los recursos o quizá tener las prioridades. Ahora, en relación a lo que es fiscalización, creo que toda la vida lo hemos hecho. Hemos estado siempre constantemente diciéndole e informándole a la autoridad. De hecho, la misma autoridad ha reconocido que nosotros hemos sido y somos las personas que levantamos las demandas. Y de hecho, los dirigentes, las personas más creíbles dentro de lo que hay el trabajo tanto municipal como de gobierno. Porque siempre estamos ahí. Incertos desde donde nacen los problemas con los vecinos en el diario Vivir y además haciéndonos parte de los problemas. O sea, usted va a estar cercana a la gente y cercana también a la municipalidad. No veo por qué tenga que cambiar en realidad porque cercana a la gente creo en forma muy particular que he estado siempre. Dentro del trabajo que usted ha desarrollado como dirigente vecinal y dirigente de otras agrupaciones que tienen que ver con vecinos a nivel regional, ¿en cuál es más cómodo? ¿En qué área va a trabajar? ¿En salud? ¿En trabajo? ¿En qué área? ¿O proyecto? La verdad es que hacerle una pregunta así, aunque es bien importante, a una persona que es dirigente durante mucho tiempo, pero ahora candidata, ahora candidata, es difícil, Hilda, de repente decir uno priorizar y yo me voy a enfocar al tema salud, me voy a enfocar al tema seguridad, me voy a enfocar al tema quizá laboral, que hoy es un tema súper complicado, pero que no lo asume nadie, ¿ya? Entonces decir nos cuesta mucho porque realmente nosotros siempre asumimos todo lo que viene, todo lo que hay. Pero de verdad, si hay una deficiencia en donde yo he podido palpar desde muy cerca, pero muy cerca, dentro del área de salud de atención primaria, tendríamos que inclinarnos por atención primaria, aunque también me identifico mucho con el tema de lo que es seguridad pública en este momento y las formas en cómo estamos trabajando frente a la comunidad, porque hoy tenemos grandes deficiencias. De hecho, en el tema de seguridad pública se han terminado labores que se hacían territoriales y en los mismos sectores con jóvenes en riesgo. ¿Y hoy qué tenemos? Una alta tasa delictual. Una alta tasa en donde no podemos ya nosotros hacer prácticamente nada. Por tanto, todas esas cosas son importantes, retomarlas nuevamente. Y ver también la deficiencia con la que operan en los centros de salud de atención primaria. Es muy importante revalorar y reevaluar todo eso porque la verdad que hay que darse una vueltita de repente, estar ahí con los vecinos, ver qué es lo que los aflige y también revisar los box, el estado de los baños, los materiales que les faltan, el estado de los asientos. A veces son adultos mayores también que van, por tanto, es muy grande la responsabilidad. O sea, me encantaría ser una concejala para Vallenar, me encantaría ser una concejala para la gente, pero también ahí en presencia, en terreno. Bien, quiero agradecerle esta invitación que le hicimos como Enfoque Digital. Y bueno, en cualquier momento lo vamos a seguir viendo. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!